Hay un personaje argentino en Porto Viejo que se está abriendo camino en el campo profesional vinculado al deporte. Se trata de Diego Manso, titulado en educación física, entrenamiento funcional y además masajista. Trabajó durante años en el cuerpo médico del club Chacaritas Junior de su país, elenco que ahora se encuentra jugando la Serie B. ¿Pero cómo se da su llegada a la capital de los Manavitas? A Porto Viejo llego de la mano de Miguel Parrales, jugador de Guayaquil City. Yo primeramente había ido a Quito, estaba trabajando en Chacarita y me llamó una persona que tenía un proyecto para hacer en Quito y me pareció muy importante, muy bueno y me vine para Quito. Ese proyecto no se dio y gracias a Dios y al fútbol, yo tengo muchos conocidos en el fútbol argentino y que justo vinieron a jugar aquí a Ecuador. Tenía un amigo que jugaba en Católica y era compañero de Miguel Parrales. Sí, sí, se llama Matías Rodríguez, Coco Rodríguez, pasó por Católica. Y bueno, una vez fui a hacerle un masaje a Coquito y me invitó a comer y estaba Miguel, Miguel y unos compañeros más. Y bueno, adquirimos una buena relación con todos y después ya me llamaban todos, estaba Amarilla, me acuerdo, Totina Amarilla, Bruno Vides, había unos cuantos y bueno, ya me llamaban para que le haga masaje. Y bueno, ahí fui teniendo relación con muchos jugadores de acá de Ecuador. Miguel Parrales estaba en Católica y no tenía mucho rodaje y también me contrató como entrenador personal. Y yo me volví a Argentina porque ese proyecto no se había dado. Me volví a Argentina, estuve un mes y me llamó Miguel, que el suegro tiene un complejo deportivo que necesitaba un profe para el gimnasio. Y bueno, así fue como llegué a Manavita. Muchos jugadores del fútbol o deportistas en general han pasado por su atención personalizada, que la efectúa en el gimnasio del complejo deportivo Guisferza, ubicado en la capital Manavita, desde profesionales de la Serie A o B de nuestro campeonato hasta los últimos seleccionados tricolores de los Juegos Olímpicos. Han llegado hasta las instalaciones para atenderse con el argentino, a quienes muchos lo conocen como el Supermancito. Primero llegó el equipo olímpico de boxe. Hicieron la pretemporada aquí, ellos trabajaban triple turno. Y bueno, cuando siempre hay pretemporada, hay lesiones. Y bueno, hay una chica que se llama Erika, que no me acuerdo el apellido ahora, que le dicen Pachito. Ah, Erika Pachito. Erika Pachito, sí. Tenía una tendinitis rotuliana y empezamos a trabajar con esa tendinitis. También le dije si quería que le ayude, me dijo que sí, y bueno, y trabajamos. Y Julio Castillo tenía un problema lumbar y también hicimos unos ejercicios de acondicionamiento y también se empezó a sentir bien. Así que con esa fue la primera experiencia con atletas olímpicos. Y después, después vinieron los medallistas, las chicas de halterofilia. Era un grupo grande. Y el entrenador de las chicas Dajome, de Neisy Dajome y de Paola Palacio, que son hermanas en realidad, me pidió si lo podía ayudar con los masajes, porque las chicas siempre se daban masajes y necesitaban masajistas. Bueno, la aficio me cedió el lugar para que trabaje en conjunto con ella. Así que yo salía de mi gimnasio y salía para hacerle masaje a las chicas. A Alessandra Escobar, a Tamara Salazar, Neisy Dajome y Paola. ¿Cuánto tiempo trabajaste con ellos? Un mes. Un mes. Que estuvieron acá haciendo la preparación para los Juegos Olímpicos. Su apellido es reconocible en el argot futbolístico ecuatoriano, pues su hermano, Damián Manso, fue figura de New Sols Boy del Rosario, además de Liga de Quito, equipo con el que consiguió la Copa Libertadores de América en 2008. Diego, el mayor de los tres hermanos Manso, rememora los momentos del fútbol con su querido Damián. Mi hermano tenía una calidad impresionante, que cuando era pequeño, a los cinco años, él tenía un dominio de balón que no lo he visto nunca. No era que corría rápido, que daba buenos pases. Él con la pelota en los pies, la pisaba para todos lados y no se la podían sacar. Él te esquivaba de toda forma. Y jugar junto a él era mandarlo de delantero, yo de defensor, y darle todos los pases a él que define. Y bueno, acá fuimos a unos lugares, a la playa, a conocer un poco. Pero él no sale de las comidas tradicionales argentinas. Él no prueba nada, 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 nada. Entonces le decía, probá el ceviche, ¿no? Probá el encebollado, ¿no? Bueno, está bien. Come lo que te guste y te vas a quedar con las ganas. Sobre los inicios de su hermano y las vivencias que le tocó experimentar por su aspecto físico en Ulsos Boys, Diego contó la experiencia que quizás muy pocos sepan. Él se fue a probar cuando tenía 13 años a Newell y le dijeron que no porque era muy chiquito. Tenía el físico muy, muy pequeño. No lo aceptaron en las pruebas de juveniles. Se fue a la contra, a Rosario Central, y le dijeron lo mismo, que por el físico se dedique a otra cosa porque con el físico no iba a llegar a ser futbolista. Y mi hermano dejó el fútbol por un año. No, no jugó, no jugó a ningún lado. Hasta que vino un vecino y lo llevó a un club del barrio que jugaba a la Liga Rosarina. La Liga Rosarina es una liga muy importante de la ciudad que la mayoría de los jugadores rosarinos pasan por ahí. Ya sea de Newell o Central, juegan un partido o juegan seguro. Y una liga muy competitiva. Y bueno, y le tocó jugar contra Newell, contra Central, y ese año salió campeón en su categoría, del club de barrio. Y uno de los directivos era un exjugador de Newell. Y lo lleva, le dice, yo te voy a llevar a Newell. Y mi hermano le dice, no, si yo ya fui, no me quisieron. Dice, vos dejame a mí que yo te llevo. Y habló con Grifa, que era el coordinador de inferiores en ese momento, y le dijo que le iba a llevar a un chico, pero que no le mire el aspecto físico, sino que mire cómo juega. Y bueno, y lo enamoró a Grifa y ahí quedó. Estuvo un año en inferiores, ya pasó a reserva, y de reserva a primera. A los 16 años. O sea que de los 3 a los 14 no jugó en ningún lado, a los 15 jugó en el... A los 14, perdón, jugó en el club de barrio, a los 15 ya jugó en Newell. Y a los 16 debutó en primera. Fue muy rápido. Ahora tu hermano va a estar vinculado a Liga de Quito, ¿no? Sí, sí, ya está en el cuerpo técnico ahí trabajando en Liga de Quito. Diego retrocedió el tiempo, en recuerdos, al año 2008, día de la final de la Copa Libertadores de América, ganada por Liga de Quito, donde su hermano Damián pudo alzar el título con el resto de sus compañeros. Estaba en casa, con la familia, no pude viajar, viajó mi papá y mi otro hermano a Brasil. Yo no pude ir por tema laboral, y la verdad fue muy emocionante. Los penales no los vi, los penales no los vi, me fui a otra parte de la casa, y solamente esperé que me digan mis hijos, ¡Pah, ganó! Bueno, y ahí fue terrible la emoción. En cuanto al significado que tiene Portoviejo para Diego Manso, él se siente como un manavita más, pues la ciudad lo ha acogido de buena forma. Portoviejo me hace sentir como mi casa, porque lo siento como una ciudad cálida, como mi ciudad. La gente muy buena, muy buena gente, todo el mundo tiene predisposición para todo, excelente. La comida, muy buena la comida, como dicen todos, yo no sabía, no conocía a Manaví, no sabía de la comida, pero cuando llegué, todos me dijeron la comida es lo mejor, y bueno, y tienen razón, fui probando y lo mejor es la comida. La gente y la comida. O sea que Diego Manso dejó la carne por el marisco, por todo lo que, obviamente... Por el plátano. El plátano, por ejemplo. El plátano que comes el tigrillo, en todo lo que tenga que ver con... todo, tigrillo, bolón, chifle, patacón, todo. En cuanto a los proyectos que tiene en el futuro, Diego Manso tiene claro el panorama, en Manaví o en su país. Quisiera estar vinculado al deporte. La idea siempre está en volver a donde uno es, porque se extraña, y hay muchas cosas que se extrañan, ¿no? Más allá de la familia, que uno siempre piensa en tenerlos cerca, que si está la posibilidad de traerlos, uno se los trae. Pero mi sueño y mis metas son siempre relacionadas al deporte. Si es fútbol, que es lo que me encanta, sería lo ideal. Uno siempre busca para ese lado. Y la verdad, yo estuve en el fútbol, y es algo que día a día se extraña muchísimo. Muchísimo. Por más que uno diga, eh, pero estaba en un club que quizá no estaba bien económicamente, pero el día a día era impagable. La relación con los jugadores, con tus compañeros mismos, el cuerpo médico, los utileros, es algo que es difícil de explicar. ¿Y has tenido propuestas de algunos equipos argentinos, o aquí mismo, algunas instituciones deportivas de Ecuador? Cuando volví a Argentina, que se acuerda que le dije que estuve en Quito, volví a Argentina. Bueno, la gente de Chaca me dijo que si quería volver que tenía las puertas abiertas. Y ahora mismo estoy en contacto con mis amigos y me dicen, te extraño, vení que hay nueva comisión directiva, volví. Pero yo ahora estoy bien acá. Estoy bien, quiero hacer algo acá. Sea en Puerto Viejo, donde sea. Pero siempre en relación con el deporte. Por lo pronto, Diego Manso sigue contribuyendo a la colectividad portobejense a través de la atención que desempeña en el Complejo Guifersa, donde da servicios de masaje y preparación física funcional en distintos horarios que comienzan desde las 7 de la mañana y concluyen a las 9 de la noche. LN Líderes en mantenimiento y en la noche. ¡Vamos a la noche! Gracias.